Sabían cómo entrar porque habían estado observando. Subieron al balcón, primer piso, falsearon la puerta a ventana y se llevaron lo que pudieron llevarse. Entraron, no sé la verdad la cantidad de delincuentes, bueno, se llevaron una bicicleta y un televisor por la puerta a ventana, digamos, esta que tenemos acá. Me levanté, estaba entreabierta, así que bueno, calculamos obviamente que fue por el balcón. Otra posibilidad no hay. Ambas estaban cerradas, así que no sé cómo entraron, tampoco están muy forzadas y era de este lado, digamos. Así que eso es lo que se llevaron. La compu no se la llevaron porque, como es un lío de cable, pero si no, calculo que se la llevaban también. ¿A qué hora fue esto? Y yo llegué una y media, así que del culo que entre las 4 o 5 de la mañana, porque hasta las 3 más o menos estuve despierto, salvo que no hayan hecho nada de ruido. Pero lo bueno es que nos dejaron la boleta del agua. Claro, trabajaba con un cenicero, no sé. Así que... Los inquilinos de este departamento de Crespo y 3 de Febrero, dos estudiantes, estaban durmiendo. No creo que haya sido uno solo porque para bajar un televisor de acá son 10 metros, calculo más o menos, así que si lo tiró de acá se rompió. Y la bici sí, tranquilamente la pude haber tirado. Tampoco sé cómo subió porque tampoco hay marcas, digamos. Así que la verdad ni idea. Bueno, evidentemente sabían cómo se podía entrar, los habían estado observando, habían estado observando el departamento. Calculo que sí, que sabían los movimientos y bueno, entraron con total impunidad, sin problema. Se llevaron esas dos cosas porque más no podían llevar. Es más, nosotros calculamos que la bici de Yapa, porque la bici siempre está ahí y no se ve, lo que se ve es el Tere, desde lejos, digamos, si esto está abierto se ve. Pero la bici no, la bici se la llevaron. Se la llevaron por llevarla, la vieron y ya está. Qué sé yo, ni siquiera lo escuchamos, o sea. Así que no creo que pongamos otra medida de seguridad. Salvo poner una reja, no sé, que sería el colmo, digamos, ya vivir con rejas, llegaríamos a un punto que no... Bueno, la vecina Caldado tiene rejas. Así que se ve que también, no sé si la robaron o no, pero la chica que vivía antes de acá ya nos había aclarado que le habían robado la bici, digamos, de acá arriba. Ella tenía como un bicicletero postrado en la pared, digamos, y le habían llevado la bici de ahí, así que... Pero no pensamos que no iban a robar, sinceramente.